Una caravana que recorrió territorio considerado bastión del partido Arena, porque en Cabañas el número de votos nunca ha ganado una elección del FMLGN. Pero posiblemente por eso su cabecera departamental fue elegida por el partido de izquierda para dar el banderillazo de salida de su campaña proselitista de consejos municipales. Después de recorrer las calles de Cabañas, la caravana se concentró en el Parque Central de Senzuntepeque para escuchar el discurso de la dirigencia del FMLGN. Nosotros debemos de prepararnos para que en estas próximas elecciones de diputados y alcaldes varios municipios del departamento de Cabañas se manifiesten por el proyecto del Frente Farabundo Martín para la liberación nacional. Necesitamos más alcaldes y alcaldesas en los 262 municipios. Esa es la lucha. La presencia del secretario general Medardo González en este departamento no era casualidad. En los discursos se reflejaba un interés del FMLGN de incrementar su presencia en Cabañas. Demostremos que Cabañas no es tierra de nacionalistas como la derecha se jacta. En los candidatos a alcaldes se percibía el entusiasmo tomando en cuenta que con los consejos plurales ya hay cargos garantizados. Dentro de las necesidades más sentidas de la gente es agua potable. Que de hecho agua potable está directamente relacionada con la salud de la gente y sabemos nosotros vamos a hacer una apuesta muy fuerte para poder resolver ese déficit. Es una transformación absoluta la que yo le estoy ofertando a Hilo Vasco. Con los diferentes programas sociales que los he convertido en proyectos. En donde hablamos del subsidio agrícola municipal. Hablamos de las 3.000 becas para implementarse en los tres años de gestión. En la apertura de campaña municipal el FMLN prometió construir una sede de Ciudad Mujer, gestionar una universidad técnica nacional y la reconstrucción de las carreteras de Cabañas. Con este recorrido y los emotivos discursos el partido de izquierda ha comenzado su proselitismo municipal rumbo a las elecciones del 1 de marzo. En términos generales se trata de un relanciamiento de la estrategia del FMLN en Cabañas. El departamento del país que tradicionalmente ha sido considerado de derecha. Incluso de los nueve municipios que lo conforman, solamente el más pequeño es gobernado por el partido de izquierda. Desde Senzuntepec y con imágenes de Alfredo López, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.